En la batalla anterior Bienvenidos a Dino Rivals El lugar en el que se enfrentan los dinosaurios más poderosos de Jurassic World Yo soy Berto Y el día de hoy veremos una batalla entre la dinosaurio favorita de muchos Ella es T-Rex Contra la poderosísima Concaverator Y comenzamos con uno de los ataques más extremos que hemos visto en la historia de Dino Rivals Producción podemos verlo de nuevo, suélteme la repetición La Concaverator empieza con este ataque que seguramente T-Rex no se lo ha esperado La T-Rex se encuentra herida amigos Y déjenme decirles que la Concaverator se está convirtiendo en una de las favoritas para ganar este torneo Y es así como la Concaverator quiere terminar rápidamente lo que acaba de empezar Concaverator no puede ser tan rápido, tenemos más tiempo de programa Wow, wow, wow Vamos a poner las cartas sobre la mesa Ese fue un estate quieto Concaverator vuelve a tocar impulso Pero ay, 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 la T-Rex no se la va a creer No le puedes hacer la misma jugada a alguien tan poderosa como T-Rex Púchale, pero qué gran mordida Concaverator logra esquivarla Concaverator Trae buen menú de piernas Pero uy, creo que está lastimado Vamos a verlo más de cerca Y agarra Concaverator No Creo que se llamaba Concaverator amigos Se llamaba Concaverator Y es así amigos Claro que sí, como la favorita de muchos de todos ustedes acaba de nombrarse victoriosa de esta batalla T-Rex acabas de pasar a la siguiente batalla Cada vez estamos más cerca de llegar a la gran final de Dino Rivals Pero recuerden amigos que ustedes pueden jugar Dino Rivals en su casa Con las dinosaurias de Mattel Jurassic World Ustedes podrían decidir quién es el ganador todo este torneo Yo soy Bert O Recuerden darle like y compartir esta batalla del día de hoy Nos vemos hasta la próxima Bye Bye